¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Como todos sabemos, hace tres semanas empezó el conflicto entre Ecuador y México, cuando los policías de Ecuador entraron a la Embajada de México en Ecuador y sacaron desde ahí a su expresidente y empujaron al embajador de México y a la verdad que esta situación ahora está siendo hablada en todo el mundo. Y México pidió este martes que la invasión de la Embajada en Ecuador tenga consecuencias, porque lo que ocurrió presenta una gran amenaza. Tras este escándalo, ambos países han roto relaciones. Por otro lado, siempre hay dos caras de la moneda y la gente ecuatoriana sale a las calles a pedir disculpas a México. Escuchemos. Expresar nuestras sinceras disculpas de este estúpido acto que cometió el gobierno ecuatoriano con este improvisado presidente. Nos sentimos avergonzados de este acto bochornoso. Crean los compañeros mexicanos que nosotros, la comunidad ecuatoriana, no somos así. Nosotros le tenemos en autoestima. Queremos muchísimo a la comunidad mexicana. Por eso, vayan nuestras disculpas. Acepten, compañeros. Este acto es bochornoso. Nosotros estamos en total desacuerdo. Y felicitarles a ustedes la actitud amistosa que han tenido para nosotros. Así que, compañeros, muchas gracias y acepten estas disculpas de este gobierno ignorante. Estúpido. Ante la gravedad de lo ocurrido, México elevó el caso a la CIJ para pedir, entre otras cosas, la suspensión temporaria de la membresía ecuatoriana en el sistema de la ONU. México, entre sus demandas, solicita que Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda perjudicar los derechos de México con relación a cualquier decisión que la Corte pueda admitir. México pidió, además, tomar los pasos inmediatos para la protección de la sede diplomática, su propiedad y su archivo. Así es, amigos, estalló la guerra entre México y Ecuador. Déjame saber qué piensas acerca de esta invasión en la Embajada de México. ¿Cómo ves la gravedad de este caso? Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. Hasta la próxima.